¡Gracias! 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 ¡Por favor, por favor! ¡Gracias! ¡Por favor! ¿Que me pongo colorado? ¡Gracias! ¡Sentaos, por favor! Buenas noches, sois maravillosos. Bueno, volvemos a la normalidad. Después de intercambiar ayer el plató con la resistencia, he estado mirando todo a ver si falta algo. Fueron dos conceptos diferentes de programa. Si fueran helados, este sería un magnum frac. Y ellos, el pirulo tropical, ¿sabes? Esto es así. Bueno, gracias a los dos equipos que ayer hicieron posible la Swinger Night, y a los que nos acompañasteis desde casa, un aplauso para todos y al equipo técnico. ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Por cierto, ¡Gracias! Estoy muy contento. Hoy, en unos minutos, dentro de un ratito, vamos a vivir, yo creo que un momento televisivo muy emocionante. Hoy vamos a ver por primera vez en una televisión en España, contándolo todo y cantando a este hombre. Mira, un fragmento de los ensayos. Lo tenemos ahí grabado. Ponlo, compañero. Hoy nos visita Salvador Sobral, que va a estar aquí en Movistar, tocando, hablando, contándonos sus cosas. Salvador Sobral. Posiblemente lo mejor que le ha pasado a la música en muchos años. Vamos a estar con él en un momento. Bueno, el que también ha vuelto a la normalidad, por lo de antes del programa, por encima de sus posibilidades, ha sido Rajoy. Rajoy ha tomado posesión de la plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola, Alicante. ¿Sabes? ¿Sabes? Un tío de emociones fuertes, ¿no? Y... ¿Qué puede haber más emocionante? Registrador de la propiedad, ¿sabes? Y ya sabéis cómo es Mariano, que todo lo hace a lo grande, pues en su primer día ha llegado 50 minutos tarde al trabajo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! Le echo de menos. Lo mismo te echo de menos, como te echaba de más. Bravo, Mariano. Es también en Santa Pola el mejor en lo suyo. El mejor en lo suyo. Ahora como registrador. Bien. Bueno, Rajoy está causando sensación en su nuevo trabajo. No todos los días llega, pues, a tu pueblo, el que fue presidente de España hace dos semanas, ¿sabes? Que tampoco es que ha pasado mucho. Y... Llegó ayer y ya estaban varios fans esperándole para recibirle. Fans, fans. Las Rajoy... Rajoyers. Rajoyers. Las Rajoyers. Y entonces todos querían una foto con el ídolo, aunque algunos más que otros querían la foto. ¿Nos ha llamado la atención una señora en concreto? Mira el vídeo, por favor. Escuchar. Sí, sí, sí. Mira, llega Mariano. Dice... Adiós, adiós. El otro día que te pedí una foto. Sí. Me la vas a mandar. ¿Cuánto? Lola, déjalo. Lola, déjalo, déjalo. Pero mírame, por lo menos. Pero mírame, por lo menos. Nada, no mira. Nada, no mira. Me encanta, me encanta porque se oye detrás el marido que dice, Lola, déjalo, déjalo. Déjalo. Pero mírame, por lo menos. Lo mismo que le dijo el juez cuando le interrogaba por la Gürtel. Está Mariano y... Va. 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 Vuelto a su trabajo, antiguo trabajo, después de 28 años. Vale la pena que reparemos en eso. Volver a tu puesto de trabajo 28 años después. Es que no te puedes acordar ni dónde estaban las cosas. Porque todo ha cambiado mucho. Rajoy ha tenido que enviar una carta y ha pedido, por favor, una pluma de oca y un tintero, por favor. Le han dicho, hombre, escraba con un ordenador. ¿Con ordenador? ¿Con computador? Sí. ¿Tiene disco duro? Sí. Que me lo cargo, ¿eh? Y dice, no, no se lo cargue, este no. Ah. Va. ¿Ordenadores no? Ha dicho. Ordenadores no, quita bicho. Bueno, aunque por cierto, para ocupar la plaza, la ley exige un perfecto dominio del valenciano. No hay problema porque Rajoy es un lince con los idiomas. Hoy ha ido, ya ha presentado el First Certificate de Valencià. Se lo dieron en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿sabes? No, menos ya ni ir. Llamas. Oye, que llamo. Sí, sí, ya, ya, ya te lo mando yo. Entonces, pues nada. ¿Te imaginas a Rajoy hablando valenciano? Se mire, che, es el caloret el que elige la mascletà y es la mascletà la que elige el caloret el Chimo Bayo. ¡Ah! Ahí está. Gracias. Gracias. Desde aquí un abrazo al pueblo valenciano que dirá, hombre, siempre nos ponéis a Chimo Bayo, coño. Ya sabéis que os estimé, momo. Bueno, desde aquí le deseamos mucha suerte a Mariano y que no se olvide de un detalle maravilloso. No sé si os habéis parado a pensarlo, pero ahora mismo es funcionario. Y al ser funcionario, ¿quién es el jefe de Rajoy? Pedro Sánchez. No tengo más preguntas, señoría. Bueno, y justo hoy terminaba el plazo para inscribirse. Este tema me encanta. Candidato para suceder a Mariano en el PP. Uy, uy, ¿cómo está el PP? Esta mañana el ABC que tiene la forma de un periódico, el tacto de un periódico, pero en realidad es una mierda. Me he calentado la boca y tú igual dices, joder, yo soy una mierda, no me compares, Andreo. Perdona, mierda pura. Bien, el ABC ha publicado esta portada con sus tres favoritos. Dice, bueno, esta no, no, esta es otra foto que... Pero ponla que mola bastante, ¿eh? A ver, ¿puedo recuperarla, por favor? Esta foto nos encanta aquí en el equipo, sí. Es Jorge Sanz con Norma Duval y Cospedal. Que oye, pues también igual Norma Duval presidiendo el PP. Sale la mujer allí y todo, ¿qué pasa? Bueno, esta no es. La portada del ABC es esta. Mira, eh, qué maravilla, qué elegancia y qué objetividad. Lo digo por los tres que parecen objetos, ¿sabes? Voy a usar la misma fórmula que utilizó el ABC hace unos días y les voy a advertir de que tengan cuidado porque esta portada puede tener un efecto llamada y empiece a presentarse todo Dios. Si te fijas, la portada está cortada. ¿Por qué? Por algo. Nosotros hemos tenido acceso a la imagen completa. Sí, censura. Es esta. Mírala. Ahí la ves. Por un lado, Soraya en un taburete. Es novedad. Sí, hasta ahora iba en la chepa de Mariano. Cospedal haciendo la zancadilla. Y por último, Pablo Casado que se presenta candidato, pues igual que aprobaba los másters, con la chorra afuera. Que por cierto, hoy en Twitter, en el Twitter de María José Güemes, hemos encontrado una foto de Gorka Lejarcegui que me encanta. Es del año 2006. Vamos a verla. Mira, esto lo explica todo. Ahí empezó la rivalidad. Se están acusando de quién es más roja, ¿sabes? En esa época antes ambas pasaban por militantes del PSOE. Ahora no, ahora cambia mucho. Ahora el PSOE da un giro. ¡Uh! Comunistas. Pero es muy curiosa esa foto. Bien. Esta mañana, cambiando de tema, ha tenido... Bueno, no mucho. Ha tenido lugar la primera sesión de control del gobierno de Pedro Sánchez. Y ha habido duelo. Concretamente entre Pedro y Rafael Hernando. Porque Rafael Hernando sigue allí, ¿eh? Aunque el PP ya esté desmontándose. Él dice, yo voy igual, ¿no? ¿O qué? Yo voy a meter... ¿Voy a o qué hago yo? Venga, con el cubata, ¿qué hago? Dices... Le han dicho, Rafael, tú si no vas allí tienes algo que hacer. Yo lo cajones. Dice, pues ves igual, bueno, trato pagado, voy para allá. Vamos a ver el momento y fijaros sobre todo en el abanico de reacciones de Hernando. Es maravilloso. Un crack. No sean leales con este gobierno, pero sean leales al menos con el Estado. Ustedes son un partido de gobierno. No agiten y no alimenten el agravio territorial. No es creíble que ustedes hayan aprobado unos presupuestos, hayan gobernado durante estos últimos años con aquellos a los cuales ahora descalifican por el mero hecho de que estén apoyando a otras fuerzas políticas. Ha hecho que ahora mismo tengamos una crisis territorial de enorme envergadura. Bueno, a ver, es faltón incluso sin abrir la boca, eso... Esto está reservado a una élite, a una élite. Es el Jim Carrey de las faltadas. Si tú recoges todas las reacciones, podríamos patentar un método para ayudar a los jóvenes actores que están empezando. Es el método Hernández Lasky, lo vamos a llamar. Vamos a mirarlo, por favor. Tienes cara para todo, ¿eh? Mira, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir destacando. Tú quieres alegre, pum, alegre, ¿vale? Otro, venga, rapidito. Repelente. Provechito. Picarón. Cucú, cucú. Mi opinión, no sé qué, piripi, un poquito. Carita de piripi, flipando. Otra más, morritos, un poquito. De ahí a gallito. También tienes el fucker. Y tienes ya el derrotado. Fantástico, fantástico. Maravilloso. Maravilloso. Pondremos, y esto es verdad, a vuestra disposición, los gifs de las emociones de Hernando en las redes. Para uso y disfruto, de nada. Y no sé vosotros, pero yo creo que sus caras funcionan en muchos contextos. ¿Qué pasa si te imaginas las reacciones de Hernando en algunas de las escenas míticas del cine? Mira. ¡Ordená usted el código rojo! Nos conocemos hace muchos años y es la primera vez que vienes a pedirme ayuda. Ni siquiera me llamas padrino. Bienvenidos a Leitmotiv en Movistar. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!